Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Fallen Kingdom. Y en este vídeo vamos a hablar de una serie de cosas, ya sean momentos, situaciones, escenas, dinosaurios, personajes, que no aparecieron en el montaje final de la película, ya sea por un motivo o por otro. Y casi todo lo que vais a ver en este vídeo son bocetos de arte pertenecientes a una etapa muy temprana de la producción de Jurassic World del Reino Caído. Por lo tanto, todas estas escenas nunca llegaron a grabarse, por lo que seguramente vais a descubrir varias sorpresas. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos ya con el vídeo. Empezamos con este arte conceptual donde vemos al parecer a Wengred y Klerderin en la Isla Nublar, al lado de un búnker o una especie de instalación, observando a una manada enorme de tronodones huyendo de la erupción del Monte Shivo, es decir, el volcán de la Isla Nublar. Esto no lo vemos directamente en la película, sin embargo tenemos una escena muy similar, donde Wengred mira hacia el cielo y vemos a un pequeño grupo de tronodones huyendo por el peligro que representa el volcán de la isla. Originalmente íbamos a tener un vistazo un poco más extenso de la estampida de los dinosaurios a causa de la erupción del Monte Shivo. Por ejemplo, en este boceto vemos a un Galimimus huyendo de una jungla presa del fuego, y vemos como el propio Galimimus está con el fuego encima de él, es decir, el Galimimus se está quemando vivo. Esto me hubiera gustado verlo, ya que hubiera demostrado el poder del volcán de una manera más cruel y más cruda. También hubiéramos visto durante esta versión extendida de la estampida un Triceratops golpeando un vehículo, donde se encontraban Owen y Kler. Seguramente este fragmento hubiera pertenecido a la secuencia donde Owen, Kler y Franklin cogen un vehículo para poder alcanzar el barco donde tenían capturados a los dinosaurios, ya sin poder escapar de la erupción volcánica. Seguramente a muchos de vosotros esto os recordará un concept art de la serie animada de Jurassic Park cancelada de la década de los 90. Un concept art donde veíamos a un Triceratops golpeando un vehículo donde se encontraba el Dr. Alan Grant. Aún continuamos con la estampida y en este caso vemos a un grupo de Galimimimus, aunque algunos de ellos tienen un aspecto más parecido a un dromenosaurido, huyendo y corriendo por un autobús que sirve como puente para un precipicio. Lo cual se me hace realmente curioso, ya que en la película pasada no vimos ningún autobús en el parque temático de Jurassic World que sirviera como transporte para los turistas, lo cual sería completamente nuevo. Y el director de Jurassic World y Jurassic World 3, es decir Colin Trevorrow, ha confirmado que estas secuencias no se utilizaron porque quiere emplearlas en Jurassic World 3, por lo tanto es posible que veamos una escena muy similar a este boceto en la tercera entrega de esta trilogía. Ahora pasamos a este arte conceptual que digamos que sí se empleó en la película pero con un dinosaurio distinto, y es que vemos a Claire Denning dentro de la agitosfera y el dinosaurio del exterior parece ser, por el hocico y la cabeza, un Baryonyx, y no un Alosaurus como el que vimos al final en el filme. Yo personalmente me alegro que lo hayan cambiado, ya que entonces el Alosaurus hubiera tenido mucho menos protagonismo en Jurassic World el Reino Caído. También hubiéramos visto a nuestra querida Tiranosauria rugir de manera triunfante en un plano muy épico con el volcán de la Isla Nublar detrás y rodeada de esqueletos de dinosaurios. Sin embargo podemos decir que esta secuencia fue un poco modificada, ya que en la película vemos al T-Rex surgir cuando ésta mata al Carnotaurus, y que hemos visto prácticamente en todos los trailers y posters de la película. Ahora pasamos a uno de los bocetos más importantes y más sorprendentes de todos, y es que por ejemplo en este vemos lo que parece ser un dinosaurio carnívoro dromeosaurido muy similar a un Velociraptor. Y teniendo en cuenta que en el parque temático no teníamos ningún otro dinosaurio dromeosaurido aparte del Velociraptor, pues me hace pensar este boceto que este dinosaurio se trata de un Velociraptor, y sería imposible que se tratara de Blue ya que Blue por aquel entonces estaba capturada por Whitley y su equipo. Pero también cabe la posibilidad de que sí se trata de Blue, ya que repito que este arte pertenece a una etapa muy temprana de la producción de Jurassic World Fallen Kingdom. Así que es posible que esa parte del guión donde Blue es capturada no estuviera por aquel entonces en la producción. Y volviendo a hablar de este misterioso raptor, vemos como este es anatómicamente más correcto que cualquier otro Velociraptor de la saga de Jurassic Park, ya que vemos como su cráneo y su hocico es más alargado y más delgado y también vemos como su cuello es más largo. Características correctas del Velociraptor que habitó nuestro planeta hace ya millones de años, durante el periodo cretácico. Sin embargo, su tamaño sigue siendo exageradamente grande si lo comparamos con el Velociraptor real. Pero sé perfectamente de lo que todos queréis que hable de este boceto, el Spinosaurus, el gran e imponente Spinosaurus que aparece en este arte conceptual. Y seguramente algunos de vosotros os acordaréis de un vídeo mío que subí ya hace unos cuantos meses donde mencionaba que el Spinosaurus era el dinosaurio original que atacaba la giroesfera, donde se encontraban Claire y Franklin, pero que sin embargo fue sustituido por el Carnotaurus. Y al igual que el Carnotaurus, el Spinosaurus hubiera muerto a manos del Tiranosaurus Rex en el Reino Caído. Seguramente para recompensar a los fans que quedaron decepcionados con el enfrentamiento entre el T-Rex y el Spinosaurus en Jurassic Park 3. Película donde recordemos que el Spinosaurus derrota al T-Rex de una manera muy penosa y bastante rápida. Y al igual que el Raptor que vemos en este boceto, este Spinosaurus es más anatómicamente correcto que el que vimos en Parque Jurassic 3, ya que vemos como sus brazos están casi al nivel del suelo. Y asimismo se cree que caminaba el Spinosaurus actualmente. Pero bueno, quién sabe si en 5 años lo volverán a cambiar, ya que recordemos que el Spinosaurus es un dinosaurio que dentro del mundo paleontológico ha cambiado bastante durante el transcurso de las décadas. Personalmente me hubiera encantado y hubiera amado el haber visto al Spinosaurus en Jurassic World Fallen Kingdom, ya que a diferencia de muchos no odio al Spinosaurus por haber matado al Tiranosaurus Rex en Jurassic Park 3. Y es más, me atrevería a decir que el Spinosaurus es uno de mis dinosaurios favoritos. Eso sí, si el Spinosaurus al final no hubiera sido sustituido por el Carnotaurus, pues prefiero mil veces más lo que vimos al final en la película. Ya que, bueno, el Carnotaurus es mi dinosaurio favorito. Así que lo siento por aquellos fans del Spinosaurus. Otro arte conceptual nos revela Wayne Grayde encima de lo que parece ser un For Explorer de Jurassic Park, seguramente conducido por Claire, intentando desviar a los dinosaurios de la estampida para que estos no caigan por el acantilado. Y, curiosamente, en este boceto vemos a una especie de dinosaurio que no vimos en la escena final de la película de la estampida. Y me estoy refiriendo al Parasaurolophus, el cual no ha aparecido en el reino caído hasta casi el final de la película. Y a pesar de que la idea de desviar a los dinosaurios con un For Explorer me hubiera encantado ver en la película, lo cierto es que ver a Wayne Grayde encima del vehículo se me hace un poco flipado. Así que por esa parte me alegro que hubieran eliminado esa escena. También hubiéramos visto a un dinosaurio terópodo carnívoro en el océano hundiéndose en la secuencia donde los dinosaurios están huyendo del flujo piroclástico y acaban tirándose al océano. Mientras que Owen está intentando rescatar a Claire y Franklin, que se encuentran atrapados dentro de la girosfera. Y seguramente este dinosaurio terópodo carnívoro se trataba de un Baryonyx o un Alosaurus. Uno de los cambios más radicales es que originalmente íbamos a tener una secuencia inicial completamente distinta a la que vimos en la película. Eso sí, igualmente estaría protagonizada por el Mosasaurus. Esta escena inicial originalmente nos trasladaba al océano y podíamos observar un barco pesquero cazando ballenas jorobadas con arpones, seguramente de manera ilegal. Y veíamos como el gigantesco Mosasaurus se atrapaba con sus fauces a una ballena jorobada para más adelante atacar al barco pesquero. Y personalmente me hubiera encantado ver esta secuencia ya que sería espectacular y no tendría por qué haber sido la secuencia inicial. Ya que esta escena la podríamos haber visto perfectamente cuando el Mosasaurus escapa de su recinto en Jurassic World. Eso sí, si este momento hubiera sido la secuencia inicial hubiéramos tenido un problema bastante grave con esta escena. Ya que tendríamos un agujero en la trama bastante grande. Y sería entonces como diablos escapó el Mosasaurus de su laguna en el parque temático. Así que por esa parte me alegro que esta secuencia no diera comienzo a la película. Pero aún así estoy 99% seguro de que veremos una escena muy similar a esta en Jurassic World 3 en el 2021. No podemos olvidarnos tampoco de los diseños alternativos del Indoraptor. Por ejemplo en este diseño alternativo vemos al Indoraptor con un color grisáceo, con ciertos toques rojos y vemos como su cráneo es mucho más similar al cráneo visto en el híbrido Indominus Rex. Lo cierto es que este diseño no me desagrada y se parece bastante al prototipo que Hoskins mostró en la primera entrega de Jurassic World en el laboratorio genético. Luego pasamos a este diseño alternativo donde vemos al Indoraptor con un color blanco, es decir es albina al igual que el Indominus Rex y también vemos ciertos toques rosados a través de todo su cuerpo. Y parece ser que tiene ciertas heridas, heridas seguramente como resultado de su composición genética. Por no mencionar que sus ojos parecen que son completamente blancos. Y lo cierto es que este diseño me resulta sumamente terrorífico y no me hubiera desagradado ver este diseño en la película. También había diseños que resultaban sumamente grotescos y bizarros como este que estáis viendo en pantalla ahora mismo, donde vemos al Indoraptor con un color grisáceo y vemos como tiene numerosas protuberancias en la parte trasera de su cráneo. Protuberancias que seguramente le hubieran brindado más protección al Indoraptor. Finalmente llegamos a este diseño alternativo donde vemos al Indoraptor con un diseño muy similar al que vimos finalmente en el metraje, pero si nos fijamos bien vemos como el Indoraptor tiene una especie de cresta que nos recuerda bastante a las características crestas del Dilophosaurus. Así que quien sabe a lo mejor el Indoraptor iba a tener ADN de Dilophosaurus en su composición genética. Y si hubiera tenido ADN de Dilophosaurus en su código genético es posible que también tuviera la capacidad de poder escupir veneno paralizante a sus víctimas, al igual que el Dilophosaurus. En una escena eliminada íbamos a ver al Indoraptor jugando en su jaula con el cráneo de un ser humano. Sin embargo esto tiene una explicación, y es que en la película se nos iba a decir que el Indoraptor una vez apagó la luz de su jaula y un técnico fue a repararla. El técnico disparó dardos tranquilizantes al Indoraptor, sin embargo este necesita 3 dardos tranquilizantes para poder dormirse, para cuando el técnico se dio cuenta el Indoraptor ya lo había devorado. Y ahí vamos a descubrir como el Indoraptor apagó la luz a propósito, demostrando la gran inteligencia de este híbrido. Pero lo más impresionante de todo es que originalmente íbamos a tener dos Indoraptors, uno de color negro, el cual fue el que vimos en la película, y otro de color blanco, muy similar al Indominus Rex. Y seguramente el color de cada uno de estos dinosaurios define su género y sexo. Por ejemplo el Indoraptor negro, el cual vimos en la película, era macho, mientras que posiblemente el Indoraptor blanco era hembra, al igual que el Indominus Rex, la cual era una hembra. Y lo más probable es que fuera su hermana. Y es que al igual que el Indominus Rex que mató a su hermano, el Indoraptor macho originalmente iba a matar a su hermana Albina, lo cual hubiera mostrado desde un principio sus instintos agresivos. Y personalmente creo que ver el enfrentamiento entre estos dos Indoraptors hubiera sido simplemente espectacular. Una verdadera lástima que eliminaran este enfrentamiento. También tenemos una escena eliminada donde veíamos al Indoraptor ser maltratado en su jaula, y esto explicaría por qué es tan agresivo y sus instintos asesinos. Y si hubiéramos visto esta escena, se nos hubiera explicado por qué el Indoraptor dejaba marcas de garra en su jaula. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis sobre estos bocetos, estos artes conceptuales y estas escenas eliminadas. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!